Nos encontramos en ANSES El Bolsón con su gerente, con Leandro García. Leandro, contanos cómo se planificó este cronograma de puntos de contacto en distintas regiones de nuestra localidad. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, gracias por acercarse. Sí, como les comenté en otras oportunidades, la idea es seguir garantizando que todos los meses haya atención en los parajes rurales y en estos puntos de atención que facilitan el acceso a distintos trámites de ANSES del organismo. El martes de la semana que viene empezamos el cronograma de agosto. En verdad ya fuimos este mes a la rinconada en Agolpán por un pedido concreto de la comunidad, estuvimos allá el jueves pasado. Y el martes que viene, el martes 23, estamos yendo a la escuela 92 del Manso Inferior. El miércoles 24 a la Pampa de Maginogado, a la escuela 118. El jueves vamos a estar por la mañana en New York Inco y por la tarde en Mamuel Choique. Y el viernes en la comuna de Río Chico. Y finalizan el cronograma de agosto el martes 30 en la Cuesta del Ternero. Leandro, esto para destacar, bueno, desde ANSES, desde estas oficinas, vienen haciendo estos trabajos de ir al territorio, ahora reforzado, porque también se suma lo que tiene que ver con segmentación de tarifas. Sí, en general nosotros vamos a hacer un punto de atención como si estuviéramos acá. Hacemos asesoramiento previsional, consultas sobre asignaciones, todos los trámites que competen a la ANSES. Pero hay en distintos meses distintos tipos de trámites que tienen mayor demanda. En este caso, como bien dice Pablo, queremos garantizar que la mayoría de los vecinos y vecinas se inscriban al pedido de subsidio para la segmentación. Así que estamos promocionando un poco esta novedad de gestión que tenemos en esta oportunidad, como para que la gente se termine de inscribir, porque sabemos que mucha gente de los parajes o no sabe, o no pudo bajar al pueblo, o no tiene conectividad o dispositivos que le permitan inscribirse. Lo mismo que Progresar, sabemos que Progresar cerró en abril la primera inscripción y ahora del 1 al 31 de agosto se reabrió la inscripción, una nueva ventana de inscripción. Y bueno, también llegando a los parajes, tratando de que la mayor cantidad de estudiantes se puedan inscribir al Progresar. De todos modos, esto no quiere decir que sea excluyente, que si alguien tiene una consulta sobre jubilación o sobre asignaciones, no pueda acercarse a los parajes o a los puntos de contacto a consultar. Bien, importante, sí, estos puntos de contacto con respecto a lo que es esta comunicación que ustedes tienen con los vecinos de la ruralidad, Leandro. Eso es muy importante. Mirá, la verdad es que nosotros tenemos una mirada de, digamos, de descentralizar la atención. Eso, la verdad que nos ha traído buenos resultados, no solo porque simplifica el acceso a trámites a vecinos y vecinas que no pueden acceder a la oficina, no pueden venir al bolsón de manera regular y necesitan destrabar un trámite o de jubilación o de asignación. Primero por ese lado. Y segundo porque también esto de descentralizar la atención y articular con otros organismos, porque nosotros pensá que estamos yendo a escuelas donde hay equipos directivos que colaboran con esto, que nos juntan las planillas, que se quedan con planillas para seguir realizando consultas o atendiendo distintas inquietudes de los vecinos cuando nosotros nos vamos y volvemos el mes siguiente, por ejemplo, en el manso inferior. Eso la verdad que ayuda mucho a facilitarle a la gente el acceso a distintas prestaciones, beneficios o derechos. Y a la vez, por ejemplo, la articulación en el marco de lo que fue el Progresar con las escuelas también nos permitió identificar que se puede inscribir a gran parte del estudiantado que depende de nosotros la inscripción, que son las escuelas secundarias y la escuela nocturna de adultos. Y hacíamos un balance el otro día con uno de los directores de que la mayoría ya se inscribió, por lo tanto quedó en esta ventana de agosto un porcentaje muy chiquito de inscripción, por lo menos en lo que hace a la comunidad local de la comarca, porque la mayoría ya la pudimos inscribir yendo a las escuelas. Entonces la verdad que es gratificante saber que la descentralización y la articulación con los organismos, lo hacemos con las escuelas para articular Progresar, lo hemos hecho con el Consejo de Discapacidad para articular el tema de las pensiones, de las asignaciones por hijos con discapacidad, con el Consejo de Adultos Mayores, los trámites vinculados a jubilación. Esa articulación interinstitucional la verdad que nos sirve para garantizar que todas las personas accedan a los beneficios de ANSES. Gracias. Recordémosle para el vecino quizás que está escuchando, con lo que tiene que ver de tarifas, ¿qué documentación tiene que tenerla como para agilizar el trámite y poder hacer la inscripción en un solo paso? Lo importante es tener el documento de la persona que va a solicitar el subsidio, reiteramos esto de que no tiene que ser la persona al nombre de quien llega la factura, puede ser el inquilino, el residente que está cuidando la casa o el propietario que coincide con el nombre de la factura. El documento de la persona que solicita el subsidio, la factura de luz, de electricidad, de dersa, la factura de gas, en el caso de que tuviera gas, sabemos que en estos parajes la mayoría no lo tienen, y información del grupo familiar, es decir, cuil del grupo familiar, como para que después cuando se haga la evaluación de en qué grupo de ingresos va a quedar, haya la posibilidad de caracterizar ese grupo familiar. Nada más. Leandro, ¿hay algún porcentaje, un número de faltantes de inscriptos en nuestra región? La verdad, nosotros no tenemos el número local, digamos, porque no sabemos la cantidad de medidores, por ahí la gente de dersa puede tener más precisión sobre esto, sabemos que a nivel nacional el 80, 90% según la zona ya se inscribió a la solicitud del subsidio. Y con este trabajo yendo a los diferentes parajes, bueno, ustedes ya con la experiencia de cuáles son los lugares, por un lado que tienen conectividad como para poder hacer los trámites, pero al mismo tiempo buscando los puntos estratégicos. Sí, es cierto que hemos recorrido una serie de puntos de contacto, hemos ido a prácticamente todas las escuelas de los parajes rurales en lo que va por lo menos desde que yo estoy a cargo de la oficina, y lo que es cierto, como dice Pablo, es que en algunos lugares tenemos mayor concurrencia de vecinos que en otros, entonces tratamos de priorizar los puntos de atención que requieren y que nos brindan mayor cantidad de afluencia de público. Es cierto que muchas veces hasta es necesario ir a algún punto de contacto donde va poca gente, pero tratamos de priorizar aquellos puntos de contacto donde sabemos que va a haber una fluidez de público que le vamos a facilitar la gestión a muchos vecinos y vecinas, y por eso justamente hacemos estos operativos. Leandro, entonces remarcamos por último los puntos de contacto para la semana que viene. Sí, el martes vamos al Manso Inferior a la Escuela 92, el miércoles a las 118 de la Pampa de Mallín, el jueves a New York Inco, a la Municipalidad, por la tarde a la Escuela de Mamuel Choique, y el viernes en la Comuna de Río Chico, y culmina el martes 30 de agosto en la Escuela de la Cuesta del Terner. ¡Gracias!